Cuando ya la sangre no corre La sangre no corre en mis venas y mi corazón deje de palpitar Y el último aliento de vida se vaya, sé que ya mi vida llegó a su final Cerraré los ojos aquí en este mundo, pero allá en el cielo voy a despertar Y tal vez me llores porque ella mi cuerpo, aquí en esta tierra ya no lo verá Pero yo les dejaré aquí mis canciones, y sé que al oírlas me recordarán Aunque ya no van a escucharme cantarlas, sepan que en el cielo volveré a cantar Esta vida que ahora tengo, solo la tengo prestada Cuando vaya su presencia, voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento, no tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morirme es ganancia Sé que en esta vida, solo voy de paso Que ya de este mundo me tengo que ir Y cuando esto pase no quiero tristeza Quiero que no lloren, quiero que no lloren, pues yo voy con Cristo Y que esta canción me la canten a mí Esta vida que ahora tengo, solo la tengo prestada Cuando vaya su presencia, voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento, no tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morir me es ganancia Y el morir me es ganancia